Este fin de semana se realizará el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, categoría mayores que otorga cupos al Panamericano de Ecuador en noviembre. Un altero antioqueño que ha sido top 10 en el mundo, será una de las cartas principales en la selección departamental. Andrés Felipe Serna ajusta 10 años en el levantamiento de pesas y sus inicios tomaron impulso en el municipio de Turbo. Empecé desde muy niño, desde los 13 años. Desde los 13 años me trajeron para acá porque mi carrera empezó en Turbo y me trajeron a la Escuela de Levantamiento de Pesas. De ahí empezó un proceso con la profesora Mónica Picón, que es la que está aquí con nosotros. El altero antioqueño hizo todo el proceso con el histórico entrenador búlgaro Georgi Panchef y ahora cuenta con una trayectoria de peso mundialista. Yo soy campeón nacional mayores, soy campeón panamericano, suramericano de las divisiones juveniles. Y de las divisiones mayores soy campeón bolivariano y soy de su nivel mundial que voy en el 2012. Serna de 23 años participará en el Nacional de Ibagué este fin de semana, donde intentará levantarse el cupo al Panamericano Mayores de Ecuador en noviembre. Y voy al Nacional y obviamente hago el trabajo que vengo haciendo con mi entrenador y realizamos las marcas que queremos. Obviamente eso nos daría un cupo para el Panamericano que es en el mes de noviembre. La selección Antioquia viajará con el equipo completo, conformado por 10 hombres y 10 mujeres, con el objetivo de recuperar la hegemonía nacional.